Castilla-La Mancha lo tiene todo preparado para pasar a la fase 1. Declaraciones de García Page del 8 de mayo. Hemos demostrado músculo, decía incluso el presidente autonómico. Un músculo que se le atrofiaba tan solo horas después, cuando los castellanomanchegos conocíamos que solo Cuenca y Guadalajara pasaban a fase 1 de desescalada. Una vez más un presidente autonómico vende humos e inconcreto. Los datos echan para atrás esa realidad que quiere maquillar el presidente. Castilla-La Mancha se encuentra a la cola en prevención en números relativos, también por contagios y por fallecimientos. Encima García Page no protege en su labor ni a jueces y fiscales y tampoco a los sanitarios. Os mandamos un beso a toda la cuarta planta izquierda, a todos los celadores, a todas las limpiadoras, todos los que habéis hecho un equipo allí, que de verdad lo estáis pasando mal, aunque digan lo contrario, que tenéis de todo, es mentira, no tenéis de nada. Cada día tenéis que lidiar con cualquier plástico, aunque sea de los champiñones, que hay que agradecer a quien nos lo ha mandado, pero eso es inhumano, no podéis trabajar con eso. García Page ha devuelto a la sanidad de nuestra comunidad autónoma a tiempos en blanco y negro, propios del nodo. Y quiero que lo sepa todo Albacete, por lo menos todo Albacete, que no, que nuestros abuelos no se han muerto porque son más mayores, nuestros abuelos han muerto porque no entraban en la carrera, a partir de una edad no entran en la carrera, pero es que los discapacitados tampoco entran en esa carrera y las discapacidades las ponen ustedes, no nosotros. Ustedes están para salvar vidas, salvar vidas que lleguen en ese momento y que lo necesiten y ya está y no hay más. La menor disponibilidad de camas en UCI en relación a su población total y el número de muertos por COVID-19, 482, hasta este domingo 10 de mayo, son los dos principales factores que han influido para que la provincia de Albacete no pase a la fase 1 de desescalada. Junto a Cuenca y Ciudad Real se considera a Albacete como uno de los seis peores brotes del COVID-19 que se registraron en todo el país, junto a Madrid, Segovia o Soria. Dicho de otra forma, señor García Page, no está usted a la altura en esta pandemia y por decencia deje de insuflar falsas esperanzas a sus ciudadanos porque pueden ser peligrosas. Deje de mentir como un bellaco y de infravalorar culturalmente a sus ciudadanos. Se lo decimos en Manchego. Page, veste al pijo.